Tito de Lima, a nombre de la revista semanal, le rinde un homenaje a quien en vida fue el gran José Rafael Corporán de los Santos. Adelante, Tito. Muchos quisieron igualarlo, nadie pudo superarlo. Sin embargo, la vida de Rafael Corporán de los Santos, ese gran político, comunicador y filántropo dominicano, quedó grabada en la retina de los miles de televidentes que lo cedían cada sábado en su programa de televisión. He aquí una semblanza de la vida de este gran comunicador como lo fue Rafael Corporán de los Santos. José Rafael Corporán de los Santos nació el 22 de julio de 1939 en La Mata, municipio de Cotuí, en la provincia de Sánchez Ramírez, República Dominicana. Su infancia transcurrió rodeada de la pobreza, por lo que tuvo que dedicarse a diversas ocupaciones desde muy temprana edad. En 1961, entró a estudiar locución en La Voz Dominicana y posteriormente iniciaría su vida pública. Desde 1973, Corporán trabajó como locutor principal en las emisoras Radio Reloj, Radio Continental, Radio Tricolor y La Voz del Trópico. Corporán incursió en la televisión en marzo de 1987 con su programa Sábado de Corporán. Variedades que se convirtieron en éxito y en los siguientes 20 años Corporán desarrolló un programa televisivo de 8 horas todos los sábados, incluyendo concursos, comedia, entrevistas y una sección llamada La Hora Estelar, donde presentaba cantantes nacionales e internacionales como Fernando Villalona, Dani Rivera, Gloria Trevi, Jacqueline Esteves, Chayanne, etc. En 1900, Corporán presentó un nuevo segmento infantil llamado Sábado Chiquito de Corporán, que luego sería un programa semanal de 4 horas. El programa se transmitió hasta julio de 2011. Corporán había estado sufriendo problemas graves de salud los últimos 5 años de su vida. En junio de 2007 fue internado de urgencia en un centro médico por problemas de hipertensión arterial, neumonía, trastorno hidroeléctrico y convencios de diabetes mellitus tipo 2. El 4 de marzo de 2012 Corporán sufrió un desmayo y debido a un paro cardíaco, que terminó con un paro respiratorio, murió en Santo Domingo al día siguiente, el 5 de marzo de 2012 sorpresivamente, después de haber recibido un homenaje dos días antes. Bueno, queridos amigos de la revista semanal TV, así como hemos hecho una pequeña semblanza de la vida de este gran dominicano, como lo fue Rafael Corporán de los Santos. Un saludo para ustedes. ¿Desearías que tu restaurante, baro negocio, prospere aún más? ¿Qué esperas? Al gusto y sabor es la mejor guía de restaurantes y eventos del sur de la Florida. Nosotros no somos cualquier guía. No, señor. Nosotros tenemos los mejores artículos gastronómicos y las novedades del ambiente artístico. Somos una guía completa. Completa, completísima. Sí, señor. Anúnciate con calidad, con estilo y elegancia, y marca la diferencia en el competitivo ambiente culinario. Nosotros tenemos una misión, y es enseñar lo mejor de ti. No pierdas más el tiempo y capta más clientes. Únete a la gran familia de Al Gusti Sabor. Visítanos en Facebook diagonal Al Gusti Sabor o en www.algustisabor.com El Club del Tango de la Ciudad de Queens, en Nueva York, organizó un evento con cantantes y bailarines de tango, no solo argentinos, sino también internacionales. Adelante con las imágenes. Amigos, aquí desde la Gran Manzana, New York, estamos en un espectáculo realmente íntimo e inigualable. Estamos con Marisa de Buenos Aires, Marisa Lembeck, aquí en el show de tango que fue entre amigos. Pasemos con ella a ver qué nos puede decir. Hola Marisa, ¿qué tal? Encantada, querida. Un gusto saludarte. Un gusto estar aquí entre la familia latina del barrio de Queens de Nueva York. Qué lindo. Sabés que los encuentros de tango se caracterizan por eso, por íntimo, por como nuestro. Vos que vas y venís de Buenos Aires a la capital del mundo. Contanos, ¿cuáles son tus actividades? Bueno, aquí en Nueva York me impresiona muchísimo el ambiente de tango, no solo dentro de la comunidad latina, sino de la comunidad internacional. Es el melting point que es aquí en Nueva York. Trabajé muchísimo acá en Queens, en los restaurantes colombianos, argentinos, pero también en los dancefloor, porque Nueva York tiene un ambiente febril en cuanto a las milongas. Hay milongas de lunes a lunes. El tango, sí, el tango está creciendo muchísimo en Nueva York, muchísimo. Muchas gracias Marisa. Muchísimas gracias, querida. Cielo perdido, con fecha y al llegar al terrable. Tus veinte años temblando de equilibrio, pago el beso que entonces te robé. Nostalgias de las cosas que han pasado. Arena, que la vida se llevó, pesadumbre de barrios que han cambiado. Y amargura del sueño que murió. Sur, paredón y después... Estamos con nuestros invitados. ¿Cuál es tu nombre? Guillermo Belcoux. Y la compañera, una excelente bailarina también. Victoria Natale. Victoria Natale, italiana, por supuesto. Y acá tenemos... Le vamos a hacer una pequeña introducción a nuestro compañero, gran bailarín de tango, pero que en su profesión real es doctor. Doctor, contanos un poquito de esa historia. Bueno, el tango siempre me gustó desde chico a mí. De chico lo cantaba y lo escuchaba muchísimo. Y después hace como 15 años empecé a bailarlo. Y cada vez me atrapó más. Si operás como bailás, estamos todos salvados. Victoria, yo sé que no manejas mucho el español, pero ¿qué nos podés decir de esta gran apertura que tenés aquí en New York? Y es muy, muy bueno y experiencia para mí. Desde ya, muchísimas gracias en nombre de la revista Semanal TV. Gracias por participar de este magno evento. Gracias a ustedes, realmente. Gracias a ustedes. Yamila Viana y Eduardo Goitia. La representación auténtica de lo que es la danza del tango. Muy bien llevada en esta noche de gran espectáculo tanguero. Hola, Yamila, ¿cómo estás? Hola, Majelita, ¿cómo estás? Y vamos a saludar, perdón, vamos a saludar a Eduardo Goitia, que es de padre puertorriqueño y madre española, o al revés? Al revés. De padre español y madre puertorriqueña, y nacido acá en Estados Unidos, pero baila excelentemente bien el tango, como si fuera argentino. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, contame un poquito de cómo hicieron para llegar a este gran entendimiento bailando los dos. Bueno, nosotros tenemos distintos backgrounds. Nos conocimos en Nueva York y empezamos a hacer un trabajo juntos que cada vez progresas, cada vez nos conocemos más, cada vez vamos creciendo. Así que todavía no está todo dicho, todavía hay cosas por hacer. Tengo entendido que en este ciclo de tango que fueron de tres shows, fuiste nominada, se te hizo un reconocimiento por el aporte cultural a lo que es la comunidad latina aquí en Nueva York, ¿verdad? Sí, y es una buena oportunidad para poner realmente en juego el trabajo que venimos haciendo. Yo, él y los que pretendemos hacer conocer nuestra cultura de tango en otro lugar que no es nuestra patria, ¿no? Estamos con Ivana Ivana, otra cantante colombiana, representando tan bien y poniendo tan en alto lo que son las mujeres, representando el papel de las tangueras, con esa garra que canta esta mujer. Hola, Ivana, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Majela? Gracias por invitarme a tu programa. Gracias. No, encantada. Por favor, contame un poquito lo que es tu background, tu trayectoria y por qué es que cantás tan bien, interpretás tan bien el tango. Son historias, son vivencias, y me gusta ver cómo la gente recibe el mensaje que yo le estoy dando de esa letra de un tango por medio de la música, por mi forma de cantar, por mi forma de transmitírselo. Pero es que es lindo, es que no lo consigo hacer de otra forma. Muchísimas gracias. La gloria de la canción hecha mujer en el nombre de Gloria Mirabal, puertorriqueña, de gran estirpe, entonces, ahora con ella unas palabritas. Hola, Gloria, ¿qué tal? Un placer, encantada por esta entrevista aquí en El Sabor Latino. Puedo decir, verdad, un espectáculo que de mi maestro de toda la vida, el maestro Fran Valiente, me invitó. Y para mí fue un orgullo muy grande interpretar esos tangos tan hermosos que no es mi género musical, pero lo hice con todo mi corazón y espero que el público lo haya aceptado. Claro que sí, hermosísimo y te agradezco muchísimo el hecho de que nos acompañes en este gran abanico de interpretaciones musicales. Todo espectáculo tiene un eje, todo espectáculo tiene un respaldo y el responsable de que esto haya salido a la perfección y con tan grandes artistas es nuestro invitado aquí, Fran Valiente. Hola, Fran, ¿qué tal? Un honor que me hagas esta entrevista, nada menos que tú, además, nos conocemos de años que nos conocemos, soy un admirador de tu profesionalismo. Contanos un poquito de lo que son tu trayectoria, de lo que son tus puestas en escena. Realmente tenemos la misa al son de tango que es algo espectacular. Contame un poquito de eso, por favor. Surgió un día la idea de ponerle a la liturgia música en ritmo de tango, milonga y un candombe, el credo en candombe. Dos partes de ellas las uso cuando hago un show que se llama Tango y Vida, que es la historia del tango. Hago un Ave María bailado con una coreografía casi clásica y el credo en candombe. Y el santo en milonga y así. Y esto fue una gran satisfacción para mí y para todos los que les gustan el tango. Y por fin el tango entró a la iglesia. Tango es pasión. Tango es el hecho de transportarnos a una vivencia que la convocamos en una canción y en un grupo de amigos. Desde aquí, como ya dije anteriormente, desde la Gran Manzana y con el eje del espectáculo, la revista semanal. Te agradece tu sintonía. Oye hermano, ¿dónde puedo comer un pollo a la brasa? Vickies, pollos a la brasa en Kettering Service. Si deseas saborear un rico, grande y jugoso pollo a la brasa al estilo Perú, acompañado de sus deliciosas cremas de ají, guacatá y guancaini ranch, ensalada variada y sus papas crocantes, llámanos al 510-706-5498 o al 510-276-5187. Somos una empresa de delivery service y lo llevamos hasta la puerta de tu casa. Ofrecemos fufés más variados de nuestra gastronomía peruana. Por supuesto, atendemos todo tipo de compromisos. Usted, encárguese de los invitados y nosotros de la parte más importante como son los deliciosos potajes peruanos y los jugosos pollos a la brasa. Los pedidos de Kettering se deben efectuar con la debida anticipación. Nuestros precios son los más económicos del mercado. Estamos en el área de la bahía. Llámenos al 510-706-5498 o al 510-276-5187. Esperamos que el programa de hoy haya sido de su completo agrado. No se olviden de escribirnos a nuestro correo electrónico info arroba la revista semanal punto com y también a nuestras redes sociales, a nuestro Twitter o al Facebook. Recuerden también que estamos todos los lunes a las 8 de la noche en SomosPerú.net con la revista Semanal Radio. Hasta la próxima semana aquí en La Revista Semanal TV. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!